Música Buenas tardes, ¿cómo me lleva? Buenas tardes, espérame un segundito, espérame. Buenas. ¿Cómo me ha ido? Muy bien, gracias. ¿De dónde tenías que sumarse? De Palmira. ¿De Palmira? Yo no te coloqué en Palmira. En Palmira, a ver. ¿Cómo te pare, pues? ¿Usted qué me cuenta, madre? No, muy bien, gracias a Dios. Aquí disfrutando. Disfrutando de esta feria sensacional. Estamos en la mejor feria del país, mejor dicho. Sí, señor, usted lo ha dicho. Muy buena. Es que yo soy más tuloño que Paquete. ¿Cómo te pare? Ah, no, eso está muy bien. Eso está muy bien. Una feria, una cabalgata excelente. Muy buena. ¿Cómo le llamas, doctor? Viajero de Villamaría. Viajero de Villamaría. Oiga, mami, ¿y por qué no la han peluqueado? No, vea igualito a la mamá. ¿Y la mamá? Ah, pues es que su mesera... Sí, tengo el mismo vea, la misma crim. Pero, a ver, ¿y esta qué racita es? No, eso sí me corchó, pero es trochador. ¿Trochador? ¿Trochador? ¿Es que hay trochador galopero? No, 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 es de trochador, trochador. ¿Y en la finquita cuántos tiene más? No, 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 mi esposo y el mío, ya. Ah, bueno, bendito sea Dios. Lo venimos a disfrutar, muy buena cabalgata, de verdad, todos los años venimos, no nos la perdimos. ¿Cada año es extraordinario el redesarrollo de la Feria Turbeña? Sí, muy buena, muy organizada, la gente muy bonita, la verdad que la disfrutamos mucho. No estás coqueteando, ahí es que hay... Sí, sí, alzo la ceja. Eso es, maravilloso, que el Señor la bendiga, oye. Bueno, a ustedes, muchas gracias, de verdad. Estar con nosotros, vea, delicioso esto, siga en la cabalgata más hermosa del país. Sí, señor, y a ustedes muchas gracias por fomentar estas cabalgatas que desafortunadamente por unos pocos nos han quitado muchas, pero esto es sano. Para la gente que queremos los caballos, esto es sano. Lo que pasa es que las gentes piensan que se agreden, y los caballitos, por el contrario, es que cuidarlos para poder, obviamente, que estén... Ahora, lo que pasa es que un poconón de años atrás trajeron una yeguita preñadita, y esa pobre llegó a aborto por ahí. No, horrible, me parece, pero, por ejemplo, nosotros, si queremos los caballos, si estamos pendientes de su agua, de su descanso, de que pasen una cabalgata y la disfruten como nosotros, tienen todo el derecho. Absolutamente todo el derecho. Bueno, ¿me hace un favor bien grandoteo? Sí, sí, señor. Que Dios la bendiga. Ay, no, a ustedes, muchísimas gracias, de verdad. A Dios, que pase muy bien. Hasta luego. Vamos a otro lugar. Aquí hay, vea, qué niñas tan bonitas, bendito es mi Dios. Vea, no se me vaya su merced, no se me vaya, no se me... Vea, cómo me le ha ido, pues. Bien, gracias a Dios. ¿Y dónde fue el caballito? Ay, se me perdió. Ay, se le perdió el caballito, a mí se me perdió el relojito. Se me perdió la cadenita. Oye, venga, ¿y de dónde vienen ustedes? Eh, de Cali. A disfrutar tranquilamente de esta feria de Tuluá. Sí, señor. Pues yo no te conocí en Palmira, a ver, ¿no? ¿Cómo? Yo no te conocí en Palmira. No. No, tengo viejo en Cali, pues. Sí. ¿Y ustedes no trajeron caballitos ni nada de sol? Sí, claro que sí. ¿Cuántos trajeron? Eh, somos cinco, como casi ocho caballos. Ocho caballitos. Venga, su merced, no se me vaya, venga pa'cá. Es que ya no voy de aquí, ya son tímidas. No, bendito a mi Dios, vea eso. Qué tímidas tan impresionantes. Ahí les traje las potrancas. Duras de amansar. Duras de amansar. Bueno, ¿y cuántos caballos trajiste? Me dices, ¿qué, ocho? Sí, somos como ocho, más o menos, sí. Ocho caballitos. ¿Y todos trotones, caloperos, trochadores o qué? Más que todos son trotadores, sí, caloperos. Ninguno así paso fino, no. Yo tenía un caballo más bonito, ¿le? ¿Cuál? Jalaba la carretilla más sabroso que pa' qué. Se murió de viejo. Pobrecito. Se murió de viejo, mano. ¿Por qué te lo ponían de carretilla? ¿Cómo le va a poner el carretillero? ¿Cómo te parece? No, pero es que lo necesitaba pa' eso, ¿le? No, pobrecito. Bueno, todavía siguen habiendo carretilleros. Gracias a Dios van a acabar con esas situaciones. Eso, están acabando, pero no dejan. Oiga, no, es que realmente un caballo jalar, una carga de carretilla, ¿cuánto puede pesar, Ole? ¿Media tonelada por ahí o qué? Sí, por ahí media toneladita. No, menos, sí, por ahí media. Un maltrato. ¿Cómo, Ole? El hombre quiere hablar aquí, vea. Mucho maltrato, ¿cierto? Claro, sí, demasiado. Bueno, hombre, hermano, que Dios lo bendiga, pues. Me voy a buscar a mi carretillita, no a mi carretillita, no a mi caballo. Dale, parcero, mucho gusto. Bueno, hermano, que esté muy bien. Sí bien. Disfrute. Ole, no quisiste hablar de él por televisión, ve. Sí, saquelo por televisión. ¿No quisiste quedar en cinta? No. Tengo penosa, ve. Ella viene de Nueva York, ella viene de Los Ángeles. ¿No quisiste quedar en cinta, mujer? ¿Cómo te parece? Sí, me fue, sí, me fue. No, vaya, vaya por ella. ¿Cómo? Vaya por ella, estarisca. Estarisca. Sigamos en este espectáculo maravilloso, la cabalgata, 64ta versión feria de Tuluá, la mejor del país. Estarisca. Pues no, vaya. Estarisca.